15 cosas sobre los guatemaltecos Empecemos Número 1 Si los números del ticket de la camioneta suban a un 21 ¿Podrían cambiarlos por un 2? Número 2 El mango verde con pepitoria, limón y sal Ah, que bueno, así es Ya saben, déjenme la manita arriba Número 3 Las tarjetas para los teléfonos públicos Seguimos Número 4 Las tapitas coleccionables Las tapitas de los envases traían figuras coleccionables Número 5 Los chucos y las mixtas ¿Has comido alguna vez? Puede que sí Número 6 Los nachos con sal, consomé y limón Te da una receta típica de guatemaltecos Número 7 Las alcancías de tecolote Si eres hipotec mala, déjenme en los comentarios si tienes uno de estos Número 8 Ir a comprar lámina Si el recorte que buscabas no estaba en los números ¿Cómo no ir a comprar? Número 9 Ir al mercado y escuchar 10 voces hablándote al mismo tiempo A mí sí me han pasado Número 10 Chocolate, fresa, vainilla, ron con pasas y arco iris ¿Has escuchado eso alguna vez? Número 11 Las cervecitas ¿Te sentías un adulto comiendo tu paleta en forma de cerveza? Yo sí Número 12 Soy yo Siempre sabes quién es ese Soy yo detrás de la puerta Yo sé que sí Número 13 El resbaladero del hipódromo del norte Solo los valientes se atreverían a resbalarse Número 14 Los cocos En Guatemala el coco se disfruta completo Por esa razón no podría faltarse en este video Número 15 La comida del mercado de San Lucas Como todo en guatemalteco siempre disfruta su viaje Ok Soy Freddy